¿Qué es la presión? Los niveles a veces de endeudamiento, los niveles de déficit o todo lo contrario, la necesidad de salir a buscar precisamente más dinero fresco que el Estado no está produciendo vía los impuestos, la necesidad de hacer reformas fiscales que en la inmensa mayoría son para agravar más y cargar más a los consumidores y a los entes productores de riqueza. Las decisiones, por lo tanto, muchas veces al ser hechas bajo presión, ni generan los efectos positivos inmediatos que están pensados y todo lo contrario, suele verse el reverso de esos efectos. Nos colocamos el ejemplo ayer de las medidas que se habló de Jorge Blanco y su gobierno, su equipo económico, que fue muy duramente criticado, de hecho apodado por el profesor Bosch en su momento como el pelotón de la muerte, el pelotón de la muerte económica. Creo que era así que le llamaba el escuadrón de la muerte económica, le llamaba el profesor Bosch cuando hacía críticas sobre las decisiones tomadas. Aunque muchas de ellas, insisto, en el tiempo, la historia las ha juzgado de manera más benévola, algunas, no todas, creo que algunas sí ciertamente fueron bastante perniciosas. En el año 1990... Por el punto de que los impuestos que se crearon en el caso de Jorge Blanco se mantienen vigente y la fórmula cambiaria, en efecto. No lo quitaron, no lo eliminaron. De manera que eso sí demostraron en el tiempo ser útiles para la labor del gobierno. En el año 1990 se produce la famosa crisis electoral en la que me quedaba ayer, tras la crisis política que se produjo a mediados de los años 80. ¿Qué ocurre con las elecciones del 90? Bueno, pasa lo que pasa a nivel presidencial, no me voy a meter en camisa de once varas, pero sí me voy a referir a lo que ocurrió a nivel congreso. No, no, que Balaguerga no. No, porque tú tampoco puedes desinformar a la pueblo. Eso dijo el árbitro, eso es así. No vamos a discutir eso. ¿Qué usted cree de esas elecciones, camarada? Yo le voy a decir unas cosas. ¿A qué usted le está preguntando? Yo coincido con él y yo creo que Balaguerga no. Claro. Oye, el árbitro dijo eso, no hay problema. La valla dice eso. Ahora, ocurrió algo interesante, ocurrieron dos cosas muy interesantes, Esteban, Eddy, Yuliza, a nivel congresual y a nivel ejecutivo. Lo primero, por primera vez en la historia de la República se dio el famoso congreso equilibrado. Usted busca el dibujo, yo coloqué hace unos días un hilo en Twitter, de las condiciones impresionantes que produjo el congreso. Tres bloques nivelados con solo dos congresistas del PRI, que eran Winston Arnott y Tony Raful. Fuera de esos dos congresistas verdes, estaban tres porciones casi similares en tamaño de los tres partidos principales. Eso fue en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. El Senado no era así, tenía dos bloques mayoritarios, del reformismo y el balaguerismo, con la menor cantidad... Sí, 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 Wilton Arnott y Tony Raful, los dos tienen hoy día hijos diputados. Sí, mira qué curiosidad. Aunque uno falleció, el papá... Sí, 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 Wellington y Farid ciertamente en el PRM son diputados, hijos de esos dos diputados que en ese momento decidieron seguir a Jacó. Aquella vez, aquella vez, aquella vez era por arrastre. Sí, exacto. Entonces, el primero fue Tony y el segundo fue Wilton. Y después entonces Tony decide abandonar el PRI e irse para el PRD para el proceso siguiente. Eso es correcto, eso es correcto. Hubo una parte en el proceso que siguió a los problemas del PRI después del 94, que decidió irse al PLD. Recuerdo. Sí, sí, sí. Ahí están algunos incluso amigos nuestros. Yo recuerdo la frase de Jacó Masluta en el momento en cuando le cuestionaron la salida de Tony Raful. Jacó Masluta dijo, bueno, pero si él está inconforme con el partido y con lo que yo hago con el dedo, entonces que deje la diputación porque este dedo fue... Yo recuerdo esa frase. Sí. Él hablaba de dedocracia más temprano. En ese momento. ¿Qué resulta con esa... Pero en ese momento, debo decirte, es tu comentario. Sí. Pero en ese momento, las razones que llevaron a Tony Raful para abandonar el PRI... Oye, las razones... No hay que ser, históricamente... Las razones que llevaron a Tony Raful a abandonar el PRI. Fueron correctas. En ese momento. Al final yo creo que todo el mundo lo identificaba. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, pero él tomó la decisión correcta porque el PRD empezaba a recomponerse alrededor del liderazgo de Peñagón. Y él propuso, sabiendo que el PRI se quedó siendo un partido chico, pues la división no le convino para que se fusionara. Eso sí intentó una pena que no se pudo. Mira, ¿qué produce ese equilibrio que yo hace unos días señalaba nos ha hecho falta muchas veces en muchos momentos de nuestra historia? Produjo dos elementos. Primero, que las discusiones a nivel económico que debía tomar el Ejecutivo, por primera vez en mucho tiempo, iban a ser rechazadas en primera instancia, iban a ser discutidas en segunda instancia, y en una última instancia, si se demostraban eran correctas a través de decretos, entonces iban a ser aprobadas. Cómo en efecto ocurrieron. Y la segunda instancia importante que tenemos que sacar parecida a esta situación es que los buenos programas políticos, no importa si son del opositor, las buenas ideas y las que han resultado en otros lugares del mundo, pero que son extrapolables a nuestra realidad, deben tomarse. El programa económico que yo ayer hablaba, proponía el profesor Bosch, que fue el primero que habló de empequeñecer el Estado, disminuirlo a la expresión más realista, privatizar empresas públicas y bajar impuestos, lo mismo que había hecho en esa campaña del 1990 a Comasluta, adivinen quién terminó tomándolo. Terminó tomándolo el presidente Balaguer, que cambió el equipo económico, que desde el 86 al 90 tenía ideas todavía anquilosadas, en el 86 todavía hablando de sustitución de importaciones, en el 86 hablando todavía de teoría desarrollista y de hacer obras públicas, porque esto generaba salarios, vertía salarios sobre los obreros, los obreros iban a comprar comida y eso generaba una dispersión de la riqueza, la famosa demanda agregada que tanto le gusta a los keynesianos. El mundo había cambiado, la economía había crecido muchísimo más que lo que había manejado Balaguer en el 78 y el profesor Balaguer, bueno el doctor Balaguer en este caso, tuvo que convencerse de que tenía que cambiar y de hecho pienso que hubo sectores importantes que presionaron para que eso ocurriera. El resultado, se le dio entrada entre el año 90 y 91 a un grupo de economistas jóvenes para entonces, pero que tenían ideas, yo diría que muy avanzadas. Entra Héctor Valdés Alviso en el año 92 a dirigir el Banco Central, pero antes ya era ejecutivo, ya era un economista de carrera. Guiliani Curi y otros importantes servidores del Estado, expertos en materia económica, que decidieron proponer las reformas económicas del 90, 91 y 92, donde se iguala por primera vez un régimen de aranceles, muchos de ellos terminan siendo reducidos y eso fue clave importante para generar una explosión económica que a partir del año 92 impactó positivamente la generación de riqueza en el país. Y se unificaron varios criterios, sobre todo en materia fiscal, que lograron, señores, por primera vez en la historia dominicana y qué pena que después de ahí no hemos ni repetido ese proceso ni lo hemos profundizado. El único proceso de profundización de eso se intentó en el gobierno 96-2000 con la privatización, la cual tuvo, como todo el mundo sabe, algunos aciertos, pero muchos errores también. En el año 1992 comienza una recuperación económica tras la decisión desde el Estado de cambiar los criterios, acomodarlos a los nuevos tiempos y tratar de soltar un leash, como dicen los norteamericanos, desatar las fuerzas productivas y creadoras de riqueza. El resultado, en el año 94, si ustedes se fijan, aunque creció el PRD, aunque se reunificó alrededor del doctor Peña Gómez, pero también creció el apoyo al partido de gobierno. El partido de gobierno pasa del que se vaya ya al vuelve y vuelve. En el año 94 había crecido claramente, usted podrá opinar lo que opine de los gobiernos de la guerra, pero claramente había cambiado la popularidad del mismo. ¿Por qué? Por las decisiones tomadas, sus resultados correctos, que terminaron incluso haciendo que parte de la oposición política, entonces presidida la Cámara del Diputado, precisamente por un peleadista, aprobar esas decisiones y de manera, ya de manera legítima, terminaran esos cambios. Yo mañana voy a darle seguimiento a este comentario porque esos momentos de equilibrio que hoy extrañamos terminaron pariendo muchas de las mejores medidas que tomaron gobiernos pasados. Y que pienso, será necesario tener una mentalidad similar para lo que aquí está por ocurrir de aquí al término de este año y con las decisiones que se tomen el 5 de julio en materia político-electoral. Terminamos el día de hoy. Gracias.